Por nosotros y cantamos. Llevo adentro un secreto dolor, la ansiedad en mi corazón, que me pesa y me cuesta vivir. Ayúdame, Padre mío, no puedo dorar, ayúdame, Padre mío, no puedo dorar, ayúdame, Padre mío. Oh, la paz, mi amor, oh, Padre de la esperanza, ilumina el camino, la noche está aquí contigo, Padre, necesito de ti. Oh, glorioso San Pío, que ya en tu vida de reina fuiste una señal clara del poder milagroso de Dios, que sana a los enfermos, consuela a los afligidos, levanta a los caídos, anima a los desesperados y socorre a los necesitados. Intercente ahora que estás en la gloria del cielo por cada uno de tus devotos para que alcancemos la gracia de la conversión total y también los favores que tanto necesitamos. Intercente ahora que estás en la gloria del poder milagroso de Dios, Intercente ahora que estás en la gloria del poder milagroso de Dios, Persecuciones, calumnias y enfermedades, mostrándonos que unidos a Dios podemos superarlas todas. Ayúdanos a abrazar nuestra cruz de cada día sin perder jamás la esperanza, la alegría y la paz. Intercente ahora que estás en la gloria del poder milagroso de Dios, Intercente ahora que estás en la gloria del poder milagroso de Dios, fuiste un gran instrumento de Dios en la vivencia de los sacramentos, especialmente en la celebración devota de la Eucaristía y en la dedicación asidua a la reconciliación de los penitentes. Enseñanos a gustar profundamente de la misa y a buscar en la confesión la fuerza para vencer al pecado y proclamar la victoria de Dios en nuestras vidas. Enseñanos a gustar profundamente de la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¡Gracias!